Vamos a colocar esto, a ver... Muy buenas, Psycho Thinker. Lo que estaba haciendo ahora hace un momento, como acabas de ver, era colocar la banda de la carrera porque hace poco me preguntó una suscriptora que por qué no colocaba más cosas de la carrera en los vídeos porque había muchas cosas de Marvel, de DC, de series, pero de la carrera no tengo nada, de psicología no tengo nada por los vídeos y dije, pues es una muy buena sugerencia y la voy a tener en cuenta. Así que nada, lo único que he podido colocar es la banda porque la orla la tengo ahí colgada y los otros títulos los tengo dispersos por ahí, pero poquito a poco iré trayendo más cositas por el canal. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues hoy lo que vamos a hacer es empezar esta nueva sección de cómics relacionados con la psicología o mejor dicho, cómics que aunque no estén relacionados directamente, pues al leerlos podamos pensar en algo que nos puede interesar relacionado con este mundo de la psicología, con esta profesión a la cual me dedico, lógicamente y que creo que es una muy buena oportunidad para que quien esté introducido en el mundo del cómic o se quiera introducir en el mundo del cómic lo pueda hacer y a la vez, pues bueno, compaginar si le gustan estos temas porque al final lo que vamos a hacer en esta sección es coger un cómic o una serie de cómic a hablar de ellos a modo de review, pero lógicamente vamos a hacer algo más porque esto lo está haciendo todo el mundo o muchísima gente que se dedica a esto o habla de cómic, habla de Marvel, habla de DC lo hace, pues lógicamente tenemos que hacer algo más. Nosotros vamos a hacer algo más y este algo más es mencionar esos aspectos que tienen que ver con la psicología. Así que no me enrollo más porque lo que vamos a hacer hoy es hablar de una aventura muy reciente dentro de los cómics de DC que es Héroes en Crisis. Y vaya crisis. Y antes de comenzar vamos a sintetizar brevemente los puntos clave de los que vamos a hablar en el vídeo. En primer lugar, siempre vamos a hacer una revisión de ese cómic, sea grapa, sea tapadura, lo que sea. Luego vamos a mencionar algunos puntos clave o algunos personajes que a mí me hayan parecido importantes que lógicamente si tú te lo has leído o luego te lo lees te pueden parecer importantes otros personajes. Y para finalizar nos vamos a centrar en hablar de esos componentes clave psicológicos o de esos puntos que tienen que ver con la psicología. ¿Todo claro, no? Y aquí están los cómics de los que te quiero hablar hoy. Son cómics muy breves, son grapas, como he comentado, muy finitas, se leen muy rápidamente. Son un total de 8 y todas tienen un precio muy muy asequible. Son creo que 2.75 la primera, algunas, mira, la segunda y tercera, 1.95, 1.95, alguna 2.25. Bueno, depende del número de páginas lógicamente que tengan cada entrega. Pero de verdad merece muchísimo la pena porque para quien no esté acostumbrado quizás a leer cómics y se quiera iniciar en este mundillo, pues puede ir probando y comprarse una grapa, luego comprarse otra. Yo me las he ido comprando lógicamente según iban saliendo, pero seguramente si esperáis un poquito más o incluso lo miráis ahora, no lo he mirado, estén todas recopiladas, bien tapa blanda y luego seguramente en el futuro lo pongan en tapa dura. No lo sé seguro, pero es bastante probable porque no sería la primera vez que hacen algo parecido. Yo me los fui comprando en el momento porque cuando vi que iba a salir, leí un poquito el argumento y me pareció muy interesante, ahora vamos con ello. Pero como digo, si estáis interesados en este mundillo de los cómics, si os apetece probar algo relacionado con los cómics, sobre todo de DC, porque si os gusta DC, pues lógicamente os puede gustar más o seguramente os guste más, os recomiendo totalmente que lo hagáis. Creo que os puede resultar bastante interesante. Y vamos a comentar brevemente un poquito el argumento, el argumento de esta aventura de Héroes sin Crisis. Como te decía, cuando yo vi que iban a sacar estos cómics, leí un poquito la sinopsis de lo que iba a ser la aventura y me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque al final era como yo pensé en su momento, una situación perfecta, una situación que dices, joder, no me puedo creer que estén haciendo este cómic. O sea, es que combina perfectamente de lo que yo hablo. Cómic, DC, superhéroes, psicología. Lo combina perfecto. Y lo que combina es precisamente una aventura donde se nos muestra a todos los personajes del mundo DC, tanto héroes como villanos, enfrascados en una aventura de la cual no sabemos al principio mucho porque el primer tomo no nos desvela nada, pero ya, por así decirlo, tenemos unos primeros indicios de lo que puede suponer la aventura. Tenemos a unos superhéroes los cuales, evidentemente, han pasado por mucho, han pasado por muchas situaciones y están bastante, bastante cascados. Pero todos los superhéroes, todos los superhéroes del universo DC están bastante cascados, incluido algún villano y alguna villana, los cuales están todos juntos. Están todos juntos en una especie de centro terapéutico. Un centro terapéutico creado por la Trinidad. Trinidad, Wonder Woman, Batman y Superman. Esta Trinidad ha construido esta especie de centro terapéutico, esta fortaleza para ayudar a todos los superhéroes a superar sus miedos, sus inseguridades, sus traumas y sus temores. Traumas, temores, inseguridades y, sobre todo, miedos que han ido desarrollando a lo largo de todos los años, a lo largo de todas las aventuras de las que, lógicamente, algunas podemos saber, algunas podemos recordar y algunas, sobre todo, nos la podemos imaginar. Nos la podemos imaginar porque, lógicamente, cuando vemos una de estas aventuras del universo DC o, por ejemplo, del universo Marvel, lo que vemos son a los superhéroes enfrentándose a distintas situaciones, pero nunca vemos lo que hay detrás. Nunca vemos lo que hay detrás de ese superhéroe el cual tiene que salir cada día a enfrentar una serie de amenazas o a enfrentar una serie de situaciones las cuales le pueden costar más o menos. Y creo que ahí puede empezar un poquito a salir este mensaje del que suelo hablar siempre en estos vídeos y, por supuesto, en el canal de Instagram. Y es que muchas veces no sabemos la vida o, muchas veces, o mejor dicho, nunca sabemos la vida de la otra persona. Nunca sabemos lo que hay detrás, lo que puede estar pasando y, sobre todo, lo que ha pasado. Entonces, me parece muy importante que estos superhéroes, de los cuales no sabemos nada, podamos conectar con ellos. Podemos conectar con su dolor y, sobre todo, podamos ver un poquito más allá sabiendo que, poquito a poco, ese deterioro llega. Ese deterioro llega en algún momento u otro. Y esta aventura nos pone en primera plana todo esto. Lo bueno de esta aventura es que, poco a poco, vamos a saber un poco más acerca de esta aventura, de este centro terapéutico en el cual están todos los personajes y, sobre todo, vamos a saber más acerca de ellos. Aunque hable de todos los personajes, me ha dado la sensación que esta aventura está muy centrada en Booster Gold, en Harley Quinn, en Batman, en Flash, en Wonder Woman y en Superman, por supuesto. En Superman, en Wonder Woman y en Batman porque, al final, son los que construyen este centro terapéutico. Y cada uno lo construye o, mejor dicho, cada uno aporta algo a este centro terapéutico. Pero también se ven las inseguridades y los miedos tanto de Batman, de Superman y de Wonder Woman. Tres superhéroes, o, mejor dicho, tres personajes dentro del universo DC de los cuales podemos pensar que son, por así decirlo, los más fuertes pero también algunos de los que más sufren. Y ese miedo, esa inseguridad de Wonder Woman se ve. Me ha gustado especialmente tanto el personaje de Harley Quinn, el personaje de Booster Gold y el personaje de la superhéroina de Wonder Woman. Wonder Woman porque en sus intervenciones, las intervenciones son unas viñetas las cuales están dedicadas a cada personaje. Unas viñetas donde se supone que ellos hablan frente a una cámara la cual hace las veces de psicólogo o de psicóloga, de terapeuta de ese centro. Un espacio reservado para ese superhéroe el cual se puede expresar frente a la cámara, puede soltar todo lo que lleva dentro, puede hablar, puede dialogar y sin más porque lo que hay no le devuelve feedback. Lógicamente no es como una terapia pero es un espacio reservado a cada personaje y eso me ha parecido fundamental porque como os digo en cada grapa en cada uno de estos pequeños tomos vais a ir conociendo a cada personaje un poquito más y vais a ir conociendo la relación entre algunos de los personajes cómo se apoyan, qué miedos tienen y qué inseguridades tienen. Pero evidentemente no sólo tenemos esto porque aparte de toda esta anécdota hay algo más y es un asesinato. En esta aventura hay un asesinato del cual nadie sabe nada. Nadie sabe quién ha movido las fichas, quién ha hecho qué y sobre todo hay muchísimas acusaciones. Hay muchísimas acusaciones porque a lo largo de esta aventura vamos a ver cómo cada uno de estos personajes se acusa mutuamente, se sospecha mucho. Tú llegas incluso a sospechar. Yo cuando me leía esta aventura no sabía muy bien a quién creer o en quién confiar o en quién podía encontrar el culpable y tengo que decir que el final me ha sorprendido bastante. No me imaginaba este giro de acontecimientos pero me ha dejado muy buen sabor de boca porque la enseñanza es muy buena. Y ahora sí con este pequeño argumento introductorio y con esta review por así decirlo me gustaría hacer este pequeño aporte relacionado con evidentemente la psicología. Como he ido diciendo a lo largo del vídeo son una serie de cómic que poquito a poco te va presentando a cada personaje y te va presentando cada personaje relacionado con su historia y con todo lo que tiene detrás. Son unas historias que hablan muchísimo del trauma y hablan muchísimo del trauma ya no solo relacionado con todas las situaciones con todos los momentos tremendamente dolorosos que han podido vivir relacionado con historias pasadas con historias familiares porque como sabemos dentro del universo DC casi todos los personajes casi todos los superhéroes superheroínas han vivido una infancia o una experiencia previa traumática. No solo se centra en este tipo de traumas también se centra en los traumas relacionados con cada vez que estos superhéroes salen al campo de batalla por así decirlo con cada vez que ellos salen a defender al resto del mundo o a hacer frente a alguna amenaza. Se centra también en ese tipo de traumas y en cómo lo gestiona y en el deterioro que ello conlleva. Pero también como te he dicho se centra mucho en el personaje de Buster Gould que recomiendo leer de verdad porque yo no conozco mucho a este personaje lo reconozco sé quién es evidentemente dentro del universo DC sé su historia sé la relación que tiene por supuesto con Superman pero no he leído aventuras de alguna manera personales o individuales de él. sí que es verdad que como digo sé la relación que tiene con algunos de los superhéroes pero me ha gustado mucho el desarrollo que tiene a lo largo de estas historias porque se centra en este personaje el cual tiene muchísimas expectativas puestas sobre lo que él espera de sí mismo pero sobre todo de lo que el mundo espera de él unas expectativas muy desajustadas una presión interior muy elevada la cual le hace pues de alguna manera poquito a poco ir desconfiando de sí mismo ir saboteándose a sí mismo y cuestionando todo lo que hace cómo lo hace y sobre todo lo que puede esperar de los demás y lo que los demás pueden esperar de él porque eso de alguna manera conecta con muchas de las situaciones que se ven en consulta pero también las que no se ven todas aquellas inseguridades relacionadas con cómo hago frente a esta situación complicada en mi vida cómo resuelvo esto que me está pasando cómo le comunico esto a esta persona cómo hablo con mi pareja cómo hablo con mi jefe cómo hablo con mi madre con mi padre con mi hermano muchas situaciones cómo consigo hacer frente a esto lo cual me está costando creo que el personaje de Puster Gold en esta aventura lo representa muy muy bien y también el personaje de Flash en el personaje de Flash vais a encontrar como digo mucho del miedo mucho de la inseguridad porque evidentemente porque evidentemente todo lo que rodea al personaje de Flash gira en torno al Flash de Wally West pero también está por ahí el personaje de Barry Allen y en esta aventura como digo tenemos a dos Flash a Barry Allen pero también a Wally West si queréis que hable de la relación entre estos personajes porque creo que nos puede aportar muchísimo relacionado ya no sólo con esta historia sino con todo lo que tiene que ver con la psicología con todo lo que tiene que ver con relaciones familiares con temas de apego con trauma en fin muchísimo que no cabe en este vídeo porque evidentemente es que me tiraría hablando horas y horas y horas porque la historia entre estos personajes es que en fin da mucho juego pero como te decía en esta historia vas a profundizar un poquito muy brevemente en la relación entre los dos en lo que ha sufrido Wally West cuando su tío Barry Allen el otro Flash no estaba todo lo que ha tenido que hacer todo lo que ha perdido como no ha podido gestionarlo y sobre todo las dudas que tiene sobre cómo continuar y cómo hacer frente a esa situación creo que es una historia que se relaciona mucho con el miedo con la inseguridad y con el trauma y de verdad me parece muy bueno que se pueda leer que se puedan hacer este tipo de historias porque aparte de fomentar la lectura de cómics aparte de fomentar la lectura en sí porque los cómics también son lectura fomenta que nos podamos acercar un poquito más a la psicología y que bueno podamos hablar al respecto bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado este primer vídeo de la sección de cómics y psicología por así decirlo no sé cómo la llamaría la sección estoy diciendo cómics y psicología pero ya le buscaré un nombre un poquito más currado que cómics y psicología pero nada me gustaría sobre todo saber tu opinión si te apetece leerlos o te vas a animar a leerlos si te los has leído por supuesto me lo puedes dejar en los comentarios y decirme qué te ha parecido o qué te está pareciendo y nada nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!